Este programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Presentamos La Capital, el magazín de la familia colombiana. Presentación y dirección, Jesús Maecha Beltrán. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Capital, el magazín de los artistas de la comunidad y de las notas curiosas de la capital del país. A nombre de Rafael Acutir, siempre serás popular en YouTube, Rafael Acutir, siempre serás popular, donde está la más completa selección de éxitos de este gran cantautor de la música de todos los tiempos, de ayer, de hoy, de mañana y siempre. Iniciamos La Capital con la reflexión de la semana. Mariano Osorio, devuélveme mis manitas. Una familia se había comprado un auto nuevo, cero kilómetros, hermoso de defensa a defensa, el tapizado, el color, todo. El padre amaba ese auto, todo su esfuerzo estaba concretado ahí. Salieron él, su esposa y el pequeño de ambos de solo tres años. Al llegar a una estación de servicio bajaron los padres y dejaron al niño en el auto, cerrando las puertas por seguridad. El niño encontró un marcador y comenzó a escribir en todo aquel tapizado con un gran entusiasmo y amor, ya que los niños hacen sus cosas en esta inocente condición. Después de un rato llegaron los padres y al ver la travesura, el papá comenzó a encenderse en furia y al ver el hermoso tapizado de su auto nuevo, todo rayado, comenzó a golpear al niño en sus manos y a jalarlo con mucha fuerza hasta que tuvieron que sacarle al niño de entre sus golpes. El niño estaba en muy mal estado. Hubo que llevarlo al hospital inmediatamente. Las cosas se complicaron de tal forma que al final debieron amputarle las manos al pequeño, ya que no había otra opción posible. Al llegar a la habitación, el padre, envuelto en lágrimas y arrepentimiento, escuchó la dulce voz de su pequeño. Hola papi, ya aprendí la lección. No lo voy a hacer más, pero por favor, devuélveme mis manitas. José es uno de esos colombianos ejemplares. Lucha todos los días para sacar adelante a su familia. Y hoy es un día muy especial. Gracias a la ayuda del Estado, logró sacar a su familia del inquilinato y les presentará su casa nueva. Qué pena, yo sé que esta casa era para ustedes, pero me colé. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que la necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gracias al CISBEN, muchos colombianos que lo necesitan reciben beneficios de vivienda, educación y salud. ¿Cómo funciona? El CISBEN es como una fila que nos organiza del más humilde al más próspero. Así es más fácil que las ayudas lleguen a los que de verdad lo necesitan. Cuando alguien que no lo necesita engaña al CISBEN, le quita la oportunidad a un colombiano que de verdad lo necesita. No más colados en el CISBEN. Déjale la oportunidad a los que lo necesitan. Departamento Nacional de Planeación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Apílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios. Mate 60 canales. Un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya al 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02. Y hoy tenemos un artista invitado que no necesita mucha presentación. Se trata de Lucho García, a quien damos el más cordial saludo. Hola, ¿qué tal amigos de La Capital? Muchas gracias Jesús. Un agradecimiento al productor del tema Tú no sales con nada, mi amigo Rafael Lacutir. Y precisamente es este gran cantautor como lo es Lucho García quien nos presenta el éxito musical del momento. Amigos de La Capital, quiero dejarlos con un éxito bien bacano de Rafael Lacutir, Tú no sales con nada. Y suena. En La Capital Oye mi amor, de ti ya no quiero saber nada. Tu indecisión me está matando y me parte el alma. Mejor dejemos así las cosas y ya no vuelva nunca a buscarme, pues tú no sabes ya ni lo que quieres y la verdad tú no sabes ya ni lo que quieres. Y la verdad tú no sales con nada. Dejemos así las cosas, ya no nos hagamos daño, tu indecisión me está matando y la verdad tú no sabes ya ni lo que quieres. Y la verdad tú no sales con nada. Rafael Lacutir, no te salió con nada. oye mi amor. Oye mi amor, tu estás dejando una herida en mi alma, caíste bajo, Solo palabras y de aquello nada Ya estoy cansado de tanto buscarte Y tú no sabes ya ni lo que quieres Y esto no puede seguir así Pues la verdad, tú no sales con nada Dejemos así las cosas Ya no nos hagamos daño Tu indecisión me está matando Y la verdad, tú no sales con nada Dejemos así las cosas Ya no nos hagamos daño Tu indecisión me está matando Y la verdad, tú no sales con nada Invitados, invitados, invitados Especiales en la capital Las personas que nunca se pierden En la capital, Cecilia Torres Presidenta de Brisas del Tintal en Bosa Marta Montenegro Es Presidenta de la Junta de Acción Comunal Del Barrio México Sur Y su gran amiga Rosalbina Monroy Hoy tenemos en la capital Señoras y señores Invitado a Lucho García Un artista joven, nuevo en la música popular Ojo, cantautor Porque también tiene unas letras Verdaderamente espectaculares Y hoy lo tenemos en la capital Lucho, bienvenido Fraternal saludo para usted Y le damos la más cordial Bienvenida nuevamente a la capital Muchas gracias Jesús Contento nuevamente de estar En compañía de ustedes Gracias por ese apoyo Gracias por abrirnos las puertas Y un saludo para todos los televidentes De la capital Una breve reseña Lucho De cómo llega usted al canto A la música A la música en estos momentos Bueno, Jesús Yo empecé muy temprano Yo empecé a los 14 años Empecé estudiando música En un colegio salesiano Soy clarinetista Salí de ahí, graduado como clarinetista Ingresé a la universidad Terminé como clarinetista Ingresé a la policía Hice parte de la sinfónica Orquesta sinfónica de la policía Durante 20 años Como clarinetista Alternando con la parte artística Hice música tropical Hice música pop, rock Y hace 5 años más o menos Ingresé a la música popular Con dos trabajos discográficos Uno llamado Cantándole al amor Que son canciones muy personales A la mamá, al papá A los hijos, a los hermanos A mi familia Son canciones muy mías Y el segundo trabajo La tienes clara Que son canciones más Un poquito más jocosas Con vivencias más cotidianas En el plano personal ¿Quién es Lucho García? ¿Dónde nació? Bueno, yo soy de la ciudad de Bogotá Soy de acá de la capital Rolo Soy normal De la barría Del barrio Soy de un barrio muy humilde De la capital Del centro De la ciudad Y no, normal Un ser muy normal Lucho, hablemos de lo nuevo Lo nuevo que usted viene proyectando Hablemos de esa última producción Que usted la está promocionando A través de su club de fans Y está también en YouTube Háblenos de ese compilado De éxitos sensacionales Bueno, ya incursionamos Como te había dicho En la música más comercial Pues yo hablo comercial La música que se escucha más En los medios de comunicación Obviamente Son canciones más jocosas Son vivencias O historias que me cuentan Los amigos Me pasó esto O le pasó esto a un amigo Y yo trato de capturar Casi todos esos dichos Que son como muy cotidianos La tienes clara La sacaste del estadio Te falta pelo pa' moño Cositas así Y las capturo Y las introduzco En las canciones Con unas historias bien jocosas Bien agradables Que tengan cantina Que tengan despecho Que tengan mucha musicalidad Pero con una cosa muy importante Que sean muy respetuosas Al otro ser Contacto directo Donde se puedan conectar con usted Donde usted se pueda presentarse Que hace un show espectacular Contacto directo Redes sociales de Lucho García Bueno, quien quiera ver Los videos de Lucho García En YouTube Lucho García En el canal mío Hay una docena de videos Pueden mirarlos Quienes quieran tener a Lucho García En su casa En su hogar En la sala de su casa En el patio En el salón comunal Donde sea En la fiesta Pueden contactarse Al 311-450-3837 José José es uno de esos colombianos Ejemplares Lucha todos los días Para sacar adelante A su familia Y hoy es un día Muy especial Gracias a la ayuda Del Estado Logró sacar a su familia Del inquilinato Y les presentará Su casa nueva Qué pena Yo sé que esta casa Era para ustedes Pero me colé No más colados En el CISBEN Déjale la oportunidad A los que la necesiten Departamento Nacional De Planeación Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación En la capital Estrellas de la canción En vivo En la capital Estrellas de la canción En vivo La tienes clara Las cuestiones del amor La tienes clara Una maestra bien experta Que ya sabía lo que va Pero conmigo se jodió Tu paseo se acabó La tienes clara Las cuestiones del amor La tienes clara Adiós pues Suerte es que te digo Ya lo ves Se acabó el jueguito De tu amor Ya no queda nada Pues tú estás Pues tú estás Muy equivocada Adiós pues Suerte es que te digo Ya lo ves Se acabó el jueguito De tu amor Ya no queda nada Pues tú estás Pues tú estás Muy equivocada Sabes que mi amor Ponete rodachines Mamita Lucho García La tienes clara Papá La tienes clara Las cuestiones del amor La tienes clara Mujer ingrata Bien barata Que no tiene corazón Pero conmigo Ya perdió Tu paseo Se acabó La tienes clara Las cuestiones del amor La tienes clara Adiós pues Suerte es que te digo Ya lo ves Se acabó el jueguito De tu amor Ya no queda nada Pues tú estás Muy equivocada Adiós pues Suerte es que te digo Ya lo ves Se acabó el jueguito De tu amor Ya no queda nada Pues tú estás Muy equivocada El compositor y su intérprete El saludo de Rafael Acutier Bueno, muchas gracias Lucho Vos habéis cantado mi canción Tú no sales con nada Maestro Rafa Es un placer Y cuantas veces desee que interprete una canción tuya con mucho gusto Bueno, muchas gracias Que Dios te bendiga Gracias a ti Señoras y señores Chao, chao Dios los bendiga Termina La Capital